Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de ASMR Hola Pues estoy demasiado contento por lo que ya llegamos a los 800 suscriptores Muy agradecido con todos ustedes, muchas gracias por suscribirse, por ver mis videos y darle like Eso me motiva más para poder seguir grabando Y obviamente con fe para llegar a los 1000 que vemos que sí se puede Y pues, la verdad que estoy muy contento Bueno, hoy día se suponía que iba a grabar de Roquelly Pero voy a contar una anécdota, ok Es que creo que también podría contar anécdotas mientras grabo ASMR, ¿no? Obviamente para contarles si me escuchen Y bueno, quiero contarles algo de lo que me pasó hoy, a decir verdad Resulta que, pues, todas las mañanas Obviamente yo estoy, este es, ah ya me atreví Yo estoy estudiando, ok Y bueno, lo normal, voy, chapo mi carro y me voy a parar mi instituto Y bueno, resulta que estaba pasando Como siempre hay tráfico en las mañanas Resulta que yo estaba pasando Y, o sea, en el bus Y el semáforo se puso en rojo Entonces, este El carro obviamente se detiene y hay bastantes carros Yo en los carros me voy leyendo un libro para no aburrirme Porque casi una hora demora en llegar hasta mi instituto Entonces estaba leyendo tranquilo Y cuando de repente se escuchó un boom Y aunque, ¿qué ha pasado? Mi corazón empezó a latir rápido Y veo un vuelteo para donde era ese ruido Y en el bus, al costado Pues, había Resulta que había explotado un carro Y entonces, este Ya pues yo me quedé así como que A la miércoles Y el carro se empezó a incendiar Pensábamos que iba a explotar más todavía Va a ser un boom Y pues Por suerte no llegó a eso Pero nosotros nos quedamos como que Yo me quedé congelado Las personas que estaban en el bus conmigo También se empezaron a A desesperarse Pues a decir como que Ya, este El chofer que abre la puerta Del bus Porque no, no quería el chofer La parte de atrás La parte de atrás no quería abrirlo O sea, no Ya va a pasar Ya no va a explotar Y ya explotó Pero la gente No, no quiero bajar Y se bajaron Yo me quedé congelado En el carro viendo Y pues Nada Todo asustado estaba Y ya Luego el semáforo Se puso en verde Y todos embalados Boom Se fueron Y el bus también se fue Pues obviamente Pero Ni tiempo me agarró De dar el celular Grabar o tomar fotos Simplemente yo me quedé congelado Como que Y mi corazón seguía latiendo rápido Me quedé así Tipo en shock Y ya pues amigos Eso fue justo Lo que me pasó hoy Tal vez así Cuenta anécdotas Mientras grabo Se me restan así Cortitos Para que me escuchen Y a veces así Raro se me corren las ideas Y ya pues Y obviamente Ya llegué a mi instituto Todo tranquilo Y ya cuando llegué a A mí No Cuando ya terminaron las clases Y me estaba realizando Regreso obviamente Por el mismo lugar No No se notaba nada Ya no había nada Estaba completamente limpio Supongo que el carro Ya lo apagaron Y se fueron Por suerte No había nadie en el carro Solo estaba el chofer Obviamente No había pasajeros Ni nada Y el carro era bonito Un blanquito Era tal vez Si son peruanos Y en Lima Obviamente Eso ocurrió Justo por la San Marcos Tal vez lo vean En un TikTok O en las noticias Tal vez quien te ha grabado Tomo foto Y tal vez lo vean Obviamente en el TikTok Ya que siempre Mayormente publican Ahí yo también Lo voy a buscar Luego No lo he buscado Y tal vez aparezca Y ya pues amigos Eso fue lo que pasó Así que muchas gracias Por haberme escuchado Si le gustan estas anécdotas Escríbame en los comentarios Que puedo contar Algunas anécdotas Que tal vez haya vivido Y nada Gracias por los 800 subs Vamos por los 900 Y por los 1000 Que es la meta Y si de 1000 Si se puede más Más aún todavía Así que nada amigos Eso fue todo por hoy Nos vemos en un próximo video Adiós